Y como motivo a Día de las Madres, feliz día mamá, a ti emprendedora, trabajadora Como motivo a esto, vamos a hacer hoy día lo que mi esposa haga Como ustedes saben ya, ella está embarazada y en unas cuantas semanas Vamos a estar esperando a nuestro baby boy, Dios mediante Entonces hoy yo estaré obligado a hacer exactamente todo como ella diga Vamos a comenzar primeramente por darle la comida a los perros Ella siempre suele hacerlo, pero ya, vamos a tocarlo por hoy mi parte También seguiremos cambiando lo que es nuestro estilo de alimentación Usted sabe que siempre nos mantenemos de manera consciente Tratando de hacer una buena elección al momento de comer poca grasa Grasa de las buenas, esto y lo otro, poco dulce, tanto carbohidrato Pero hoy no, hoy no va a haber regla Vamos a comenzar desayunándonos en un lugar El cual les voy a mostrar en un cuantos segundos Y sigan preparados, sigan preparados porque la rutina de hoy domingo Vamos a hacerla de esta manera Y al final vamos a ver cual será el aprendizaje De yo tomando su posición en un día como hoy Aunque normalmente no suelo hacer este tipo de cosas diariamente Como debería ser, digamos así Pero hoy es un día especial Día de las madres, día de todas esas mujeres trabajadoras y fuertes Representadas en este mundo Dígase tu mamá, dígase tu esposa, dígase tu hermana Compañera, no importa Vamos arriba mi gente, comenzamos Música Música No, no, no Comenzando tempranito por darle la comida a nuestros bellos y hermosos hijos Los perros Benji, Luca, Goya, Oz y Wu Y seguiremos también por cambiar nuestra alimentación hoy domingo Porque como ustedes saben nosotros siempre nos hemos cuidado Cuando se trata de hacer buenas elecciones al momento de comer Pero hoy vamos a romper las reglas Recuerden que como ella está embarazada normalmente le entran esos gustos Y decir bueno hoy quiero comer esto, hoy quiero comer lo otro Hoy ella se va a dar su lujo Vamos a desayunar Bueno ya les muestro en un segundito que es lo que vamos a comer Vamos a romper las reglas Vamos a romper todos los parámetros de la rutina Especialmente comenzando desde tempranito Bueno, bueno aquí vamos Saliendo, saliendo Vamos a desayunar hoy mi gente pancake Yo tengo añales que no como pancake Pero como es que en sus términos imagínate Vamos a comer pancake y gente Ya les vamos a trobar un ratito Ya llegamos mi gente Llegamos Ahí está Vianas Pancakes Place Cuidado moreno Vamos arriba, vamos arriba Eso Y recuerden mi gente Que el motivo principal de este video También es tratar de verlo del lado positivo Estaré obligado como ya saben A hacer todo en base a sus términos A sus reglas Pero tiene que haber algo positivo Vamos a ver que podemos aprender nosotros de esto mi gente De hacer actividades que normalmente no estamos dispuestos a hacer En contra de nuestra voluntad Salir de nuestra zona de confort como siempre dicen por ahí Entonces bueno, seguimos mi gente Ya acabamos de hacer la orden Dentro de par de minutos ya va a venir lo que son los verdaderos pancakes Una vaina grande liga De todo el tamaño Óyeme, hay un par de gente que están al lado de nosotros Y ya pasaron con su orden Y eso se ve Eso se ve Wow De verdad que ya comí con los ojos De verdad Se me ha quitado la mitad del hambre Pero nos vamos arriba Mi gente Seguimos ¡Suscríbete! 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 un verdadero shake, no tan saludable como ya ustedes pueden saber, son solamente los wishes de nuestra compañera aquí embarazada, vamos a meter mano, vamos para Starbucks ahora, yo sé que a mi hermano José Miguel y a George Luis también les encanta, la primera vez que yo lo llevé a ellos aquí, quedaron vueltas locas, pero creo que a José Miguel no lo llevé, si mal no recuerdo, porfa si está escuchando el video, déjame ahí en los comentarios a ver si te llevé o no, cuando ustedes vinieron aquí a visitar One Happy Island en Perú, déjenme saber, pero si vamos para Starbucks ahora, ya en un momentico les sigo grabando todo mi gente, ya ustedes saben, seguimos activos, y recuerden mi gente que nada es perfecto, o sea, por más que nosotros o yo principalmente quiera mantener un estilo de vida saludable 100%, hay días en los cuales tú decides simplemente respirar, tomar aire y decir, no, hoy voy a comerme una hamburguesa, hoy voy a McDonald's, hoy voy a Kentucky Fried Chicken y hago un desastre, claro, hay días así, entonces vamos a mantenerlo flexible, vamos a tratar de romper un poco la rutina y saber de que si hacemos este tipo de cosas, pues bueno, el día de mañana tenemos que entrenar por lo menos una hora, normalmente siempre es, pero vamos a hacer los 15 minutos extra, si normalmente siempre hacemos 50 pechadas, pues bueno, vamos a hacer 70 push-ups, pechadas entonces, ah mira, buen vehículo ese, Audi, entonces si, vamos a tratar de aprender, vamos a tratar de seguir aprendiendo de todo lo que aparenta ser menos para nosotros, de lo que aparenta ser simplemente obstáculos o cosas malas, vamos a ver el lado positivo mi gente, seguimos hoy día rompiendo las reglas, rompiendo todos los parámetros como ya les conté, vamos para Starbucks ahora a meter un verdadero shake, cosas dulces, leche, chocolate mezclado, suspiro, una vaina M&M, si les ponen también galletitas dulces, óyeme, se ve muy delicioso, muy atractivo, pero realmente nada saludable, pero nada, mañana corremos un par de minutos extra y tratamos de sudar toda esa vaina mi gente, ya ustedes saben, seguimos activos, con mucho optimismo, vamos arriba, vamos arriba, llegamos mi gente, vamos al mambo, Starbucks, Starbucks. Bueno gente, aquí estamos esperando por la verdadera cosita, bueno, aquí llegó Ingepig, estamos activos, ya sí, ya sí, ya sí, chequea, chequea aquí, Joaquín, como tu familia normalmente dice, Joaquín, 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 Ingepig, activo, activo, con la verdadera bebida, di que Starbucks, Joaquín con Starbucks, ahí mi madre, vamos arriba, que es lo que vamos a hacer, vamos a darle, hoy se vale, hoy se vale, ya lo que vamos, vamos a sentarnos, vamos a sentarnos aquí tranquilito mi gente, vamos a seguir disfrutando nuestro día de las madres, nuestro día de las madres, déjame decir nuestro, somos parte de ellos, ustedes saben, activo, no, hey, dejame probar esta vaina, vamos a ver que es lo que hay, mmm, pero, looks good, eh, looks good, yeah, let me see about the taste again, mmm, mmm, hey, it's how you feel, huh, together, a picture together? No, with the thing, oh, with the thing, oh. Bueno mi gente, llegamos al final del video de hoy, espero que hayan aprendido lo primordial, y es pensar en los demás para ver las mismas situaciones diarias desde otro punto de vista, principalmente de nuestra madre, de nuestra esposa, de nuestra hermana. Feliz día mi gente, espero que les hayan pasado bien, bendiciones, un fuerte abrazo, vamos arriba. Gracias por ver el video.